Aquí le abrimos la puerta a todos los compañeros de diferente trayectoria política. Aquí no le decimos no ni a los panistas, ni a los priistas, ni a los perrenistas. Bienvenidos todas y todos. Mientras sumemos a hacer una transformación de este país, vamos adelante. Mientras ayudemos a nuestro prójimo a salir adelante, vamos con ellos. Mientras veamos que nuestras familias mexicanas van saliendo y van progresando, vamos en alianzas. Así es que muchas gracias a todas y todos. Es un mensaje súper breve. Están aquí un montón de compañeros y compañeras de la dirigencia. Pero pues ya estaremos con ustedes en mesas de trabajo en cada uno de los estados de la república. Gracias. Gracias. Gracias.